¿Ha sido usted diagnosticado con anemia por deficiencia de hierro? Podría ser elegible para participar en un estudio clínico, evaluando un medicamento no oral, bajo investigación en QPS Miami Research. Como participante calificado, usted podría recibir todos los exámenes del estudio y compensación de hasta $1,175 dólares por su tiempo y transporte. Si sufre de anemia por deficiencia de hierro, por favor llámenos hoy mismo al 305-665-5151.